El resultado del fin de semana, en tema de operatividad, mire, tuvimos cinco capturas y quiero hacer énfasis en esto. Una de ellas se presentó alrededor de las 7, 8 de la noche, en donde irresponsablemente un ciudadano en alto estado de embriaguez emprende la huida, se inicia la persecución por la Policía Nacional, llegando al punto de que colisionan las dos motos, se caen, policía herido, ciudadano herido, veo hasta dónde nos va llegando excedernos en el alcohol, policía herido, ciudadano herido, no contento con eso, intenta agredir a los policías, se dio la captura de este señor, ahí está capturado, debidamente judicializado y esperando ya la situación legal que corresponda. Hubo también dos casos de hurto simple, en donde en el supermercado X hurtaron unos elementos de primera necesidad, pues uno entiende las necesidades de la gente, pero pues eso tampoco lo puede obligar a usted a que tenga que comenzar a hurtar en los bienes ajenos. Y se dio la captura también, y las otras dos, que parece algo, bueno, me está sorprendiendo acá en Puerto Berrío, y son esas personas que tienen las medidas cautelares en sus casas, las famosas domiciliarias. Entonces, como tenemos el registro, se ordena que periódicamente se hagan estas visitas, no lo encuentran en su casa, se inicia la búsqueda enseguida, si lo ubican en otro lado, entonces se llama la recaptura. Entonces, no con esto, lo más posible es que pierda la oportunidad que tiene y el beneficio de casa por cárcel. Eso es. Muchas gracias. La Policía Nacional estará trabajando las 24 horas. En estos momentos, por favor, quédese en casa.